¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con un unboxing de Mesina 1347. Mesina 1347 es una de las novedades que llega completamente en castellano de la mano de Arrakis Games, un juego diseñado por Vladimir Suki y por Raúl Fernández Aparicio, un juego que tengo muchas ganas porque está detrás el bueno de Vladimir Suki y creo que tiene unos cuantos juegazos. Me gustó mucho Underwater Cities, que también lo trae Arrakis en castellano y bueno, la verdad es que este Mesina tiene muy buena pinta. En este caso estamos ante un juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas entre 60 y 140 minutos y recomendado de 14 años en adelante. Es un juego competitivo, aunque como veis pues cuenta con este modo en solitario. Y bueno, básicamente estamos ante una ambientación, como veis aquí, las ratillas y es que, bueno, pues una época de la plaga, ¿vale? En este caso los jugadores asumirán el papel de familias nobles en tierras en el campo alrededor de Mesina que intentarán rescatar a la gente de la plaga, reubicándolos en sus propiedades. Así que no vamos a ser nobles que vamos a amasar ni fortuna ni influencia, sino que en este caso tenemos un objetivo más noble, valga la redundancia, tratando de salvar, bueno, pues a esas familias de la plaga. Así que vamos a abrir la caja. Si no me equivoco, tiene la caja un formato parecido a lo que sería el Underwater, ¿vale? Que os he dicho. Así que, bueno, pues ojalá que sea tan bueno que por lo menos la pinta la tiene bastante bien. Ya os digo, yo confío bastante en Vladimir Suki y, bueno, pues muchas ganas de probar su nuevo trabajo. Así que ven, aquí tenemos maderitas de varios colores, negra y marrón. Tenemos un cubito blanco, por aquí veo por el medio. Tenemos aquí bolsitas para guardar las cosas. Mipples también de varios colores. Morado, rojo, amarillo, azul. Más bolsitas para guardar, bueno, pues los componentes. Quitamos por aquí. Habrá que montar una ruedecita. Aquí tenemos las piezas para hacerlo. Y esto, no sé si serán las ayudas para el jugador. Vamos a romper por aquí. Puede que sean las ayudas. Yo creo que son las ayudas para el jugador, pero sí que es verdad que en estos juegos a veces vienen los componentes en solitario. Aparte, entonces, bueno, pues no sé. A lo mejor no. A lo mejor no tiene que tampoco tengo ni idea. Pero, bueno, son cuatro iguales y supongo que sean las ayudas, ¿vale? Con toda la iconografía, diferentes frases, supongo, y demás. Así que quitamos por aquí. Tenemos más bolsitas. Tenemos también pegatinas. Bien, habrá que pegar. Y vamos a hacer un vistazo a las reglas. No es un juego complicado, tampoco es de introducción. Aquí no se habla cómo montar el dial, lo que hemos hablado. Y, bueno, la muerte enera se extiende. Bueno, tiene, pues, concepto histórico, ¿no? El juego, pues, con la plaga. La preparación, la colocación del tablero, preparación de los jugadores, orden de turno. Y aquí configuración de la ronda 1 y cómo se juega. Bueno, pues la página 7. Empezamos con el turno. En el turno realizaremos estos pasos en orden. Elegiremos un hexágono y colocaremos uno de estos lugartenientes en él. Rescataremos al ciudadano si lo hubiera y lo llevamos a nuestro territorio. Entonces, luchamos contra la plaga y realizamos la acción representada en el hexágono o repuebla el barrio. Entonces, entiendo que la colocación tendremos que pensar si nos interesa por la acción que hacemos y también por el ciudadano que rescatamos o no, ¿no? Ese doble juego que, pues, busca el que se tome decisiones constantemente, lo cual, pues, invita a pensar que puede estar bastante bien. Aquí las fases explicadas, ¿vale? Las que hemos visto. Y las acciones que, bueno, pues, son las que vendrán en el tablero, ¿no? Ganar fichas, acciones con opciones, avanzar en el registro, avanzar en el tablero de peregrinos, avanzar con un supervisor y mejorar a un ciudadano. No sé si hay más. Sí, construir. Esto ya no sería repolar mesina, es la, pues, como la otra opción, ¿no? No sé si es acción al uso o lo último que se puede hacer. Y, bueno, pues, explicado un poquito la iconografía, sí que parece que tenemos muchas cosas, pero todos estos son ejemplos, ¿bien? Así que está bastante detallado. Luego habrá que ver lo que ayudan. Entiendo que, bueno, pues, bastante, ¿no? Es una cosa que se agradece y hace que el manual sea, a lo mejor, un poquito más largo de lo que debería, pero, bueno, pues, lo desgrana un poquito más. Final de la ronda, página 16. Y ya entiendo, bueno, final de partida de esto ya sea para el solitario, ¿no? Lo último. Una variante avanzada también tenemos y variante solitario. Aquí, bueno, no tiene mucho, ¿vale? En solitario. No sé si viene con componentes adicionales, pero yo la verdad es que suelo pasar un poquito a las variantes en solitario. Aunque, bueno, es lo que digo siempre. Si lo tiene, bien recibido es, ¿no? A mí me gusta. Bueno, me gusta porque es un componente adicional. Nunca se sabe si luego el día de mañana acabo jugando más a solitario que otra cosa. Tableritos para los jugadores, entiendo, ¿no? Aquí teníamos el jugador azul. Tenemos aquí moneditas a la izquierda. El tablero para el jugador rojo, morado y amarillo. Este es el, bueno, la ruletilla que tenemos que montar. Tenemos rosetas de barco, fichitas por aquí como con casas con diferentes, bueno, pues, almacenes. Tableros troquelados también para indicar diferentes, bueno, no sé si son tracks, no lo sé, porque vienen tres, ¿no? Tendrían que venir cuatro. Pero, bueno. Las rosetas por aquí de la ciudad, entiendo que sea donde los coloquemos, las acciones que hagamos, ¿no? Tenemos aquí diferentes ratillas, que supongo que sean, pues, la mecánica esa de luchar contra la plaga. Y, bueno, parece que va a tener un carácter bastante modular el juego, lo cual también está bastante bien para no hacer que sea siempre, pues, lo mismo. Tenemos aquí un montón de personajes, obreros, monjas, no sé si serán estupos nobles, ¿no? Tienen aquí el escudito, losetas de barco, más losetas de ciudad, o sea, como veis, tenemos un montón de losetas que serán las que compongan el tablero, entiendo por qué. Tablero al uso tenemos este, pero creo que no es el tablero del juego, ¿no? Por lo que hemos visto aquí son diferentes medidores, creo que son los tracks que hemos visto antes en el manual que podemos avanzar y los puntos de victoria en el lateral, ¿bien? Y, bueno, aquí, pues, es lo que os decía, ¿no? Ese carácter modular con las diferentes losetas, no sé si supongo que haya que crearlo, diferentes variantes y demás. Y estas son fichitas de rata, no las he visto, veo por aquí. Ah, es que vienen aquí, son estas en negro. Tenemos nipples de rata. Ah, fijaros, las ratillas, ¿vale? Ahí la veis. ¿Qué? ¿Lo estaba viendo? Digo, no me he fijado. Estaban ahí perdidas entre la maderita. Así que, nada más, esto es lo que tenemos en este mesina, 1347. Y, bueno, pues, muchas ganas de probarlo, sobre todo por lo que os he dicho de Vladimir Suzuki, ¿no? Me ha llamado mucho la atención este autor. Y, nada, pues, en breve, pues, os cuento lo que me ha parecido, os enseño a jugar y la mejor forma de combatir a la plaga, ¿no? A esta peste negra. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea un poquito de lo que trae en el interior esta novedad de Arrakis Games. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.